Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Explica mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Amigos, vamos a hablar acerca de los nuevos personajes crafteables, ¿sí? Donde está ubicado cada uno, qué personajes te requiere, si necesitas personajes para poder revolucionarlos y los accesorios. Si te sirve, un like, amigos, agradece un montón, los queremos mucho, empezamos. Bueno, amigos, primeramente GG en el chat, el que no subió el video, amigos, me tocó lo que es el Immortal King. Amigos, pedido al chat, el que tenga frutas, amigos, para darme, para poder ascender el personaje, me puede trayar. Mis amigos, necesito esta y la otra amarilla, que no tengo, pero bueno, no importa. Primero, como saben, amigos, ¿sí? Han puesto lo que son, aparte de la actualización, los portales y demás, han puesto lo que son tres nuevos personajes crafteables, ¿sí? Estos personajes, ¿sí? Estos personajes están, el primero está en el mundo 13, ¿sí? Mundo 13, lo vamos a ir a ver, en Metropolis, ¿sí? Este personaje, dame un segundo que te lo voy a mostrar, acá está, ¿sí? Acá tenemos el envuelve nuevo, True Bane, ¿sí? Te pide estos accesorios que se consiguen en los portales, ahora vamos a ir a los portales para que vean, y te pide dos personajes, ¿sí? Estos personajes, sí o sí, deben ser fusionados, ¿sí? Fusionados quiere decir, eh... A ver, mira, esto, ¿sí? Digamos, el fusión está hecho de, eh... Cuando hablas, es Limit Bracker, viste, y vos rompes tres personajes para que se haga un Limit Bracker, bueno, el fusión son tres Limit Bracker, haces un fusión, bueno, necesitas exactamente, requiere un personaje, en la parte de acá, un Enginy Alien fusionado, en la parte de abajo, un Dragon King fusionado, ¿sí? Entonces, para que sepan, te pide un Enginy Alien fusionado y un Dragon King, ¿dónde está el Dragon King? Acá, Dragon King fusionado, ¿sí? Más los accesorios, que los accesorios se consiguen en lo que es los portales, ¿sí? Primer personaje, excelente. Vamos al que sigue, el que sigue está en el mundo 33. Vamos a ver, es el mundo 33. En Sorcerer Empire, ¿sí? Te pide, dame un segundo, acá está, envuelve. Tenemos lo que es Envolve Demon, que es el de Demon Slasher, eh... Kokujibo. Te pide estos fragmentos, que se consiguen también en los portales, ¿sí? Obviamente que estos son más complicados. Se consiguen seguramente del portal S arriba o el A. Y te pide dos personajes nuevos. Te pide Sensitive Slasher y Chef Mai, ¿sí? Arriba y abajo. Te pide Sensitive Slasher fusionado, no común. Y Chef Mai fusionado. Para poder conseguir a lo que es Kokushibo, ¿sí? Más estos accesorios que se consiguen en el portal. Y el último, ¿sí? Está en el mundo 50. ¿Sí? Mundo 50. Eminence Garden. Vamos a ir para allá. ¿Dónde está el acceso? Acá. Envolve. Vamos a conseguir a lo que es True Demon King, ¿sí? True Demon King te pide estos accesorios, ¿sí? Que se consiguen... Lo bueno de esto es que estas plantas se consiguen en el portal 1. Y estas se consiguen en el portal 2 y 3, ¿sí? Y te pide dos Fighters. Te pide Curse Dragon King. Que es el que venimos utilizando últimamente para el anterior. Y World Spirit. ¿Sí? Fusionados. Todos los Fighters deben ser fusionados. Entonces, te pide World Spirit fusionado. Más Dragon King. ¿Sí? Curse Dragon King que es... Este. Fusionado. Los dos. Más los accesorios para poder conseguir lo que es True Demon King. Entonces. Ahora. Los accesorios. Se consiguen mediante los portales. Que hemos subido un video anteriormente. De los portales, ¿sí? Los portales son los que están acá. Acá tenemos el E. C. B. D. Y el A. ¿Sí? Se ponen acá. En los portales. ¿Sí? Vamos a abrir. A ver. El B. Dame un segundo. Quiero ver el tema del portal. Porque tengo uno solo del A. Y no quiero gastarlo. Ah. Me lo pongo. Pero el tema es que si no me sale. El A. El B. El B. ¿Cuál es? El B es este. Ok. Vamos a abrir el B. Por lo menos que me toquen más de la 1. Ahí está. Ah. Pero verdad. Vamos a ver. Siempre ponganse drops y demás. ¿Sí? Está de más decirlo. Siempre ponganse drops. Es más. No. Está bien. Drops. Ahí está. 161. Me voy a comer un drop. Porque son difíciles. A medida que el portal sea más grande. Obviamente. Es más complicado. ¿Sí? Me voy a poner. Drops. Acá. Lo bajo. Y equipo. De drops. Excelente. Bueno. Abrimos el portal, amigos. El portal B, ¿no? Sí. Portal B. Para que vean. Más que nada. Para que vean. Cómo es el tema. Portal B. Bien. Uno. Open. Ahí está. Entramos. Entonces. Acá vamos a poder conseguir los accesorios. ¿Sí? Lo importante. Accesorios. Espera que me voy a poner. Snowflake. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Y me voy a poner. Daño. Sí. Ya que estamos. Me pongo. Work Spirit. Tiki. Tiki. Y tiki. Como para hacer más daño. ¿Sí? Tengo 586 de drops. Más. Drops. Más. Daño. Ahí está. Así ya lo guardo. 22 segundos. Puedo ponerme alguno más. Me voy a sacar este. Vamos viendo. Depende de lo que nos pida. Depende de lo que nos pida. Porque tengo. Podemos sacar este. Y poner otro más daño. ¿No? Tipo uno de estos. Después vemos. Después vemos. Bueno. 8 segundos. Para que vean. Más que nada. Para que vean. Cómo es el tema de. El dropeo. ¿Sí? De los accesorios. Ahí va. Bien. ¿Ves? Me dropeo puertas. Y te dropean los accesorios. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Ves? Accesorios. Otro de la. Un portal de la. ¿A qué te pueden dropear? Depende del portal. Te puede dropear. En todos te dropea el uno. ¿Sí? Pero. Siempre. El portal te dropea. Te puede dropear el que sigue. Otro portal de la. Y. Excelente. ¿Y ves? ¿Ves amigos? Cómo conseguimos los accesorios. ¿Se entiende? Me tengo tres. ¿Se entiende la cosa. De cómo se consiguen las cosas. Así. Así es cómo se consigue. Los accesorios de acá. No quiere decir que. Para el del mapa 13. Te toque. Necesitas. El portal. El portal uno. No. Te puede tocar el último portal. Como hemos visto. Vamos a hacer un portal A. Pero para eso. Porque va a ser difícil. Me voy a poner. Daño. ¿Sí? Me voy a sacar un poco de drops. Pero. Colocamos daño. Ahí está. Daño. A ver acá. Si me saco. Para. Me voy a sacar. Este. Este. Colocamos este. Este. Igual. La idea amigos. Es subirlo todo a nivel. Después. Al menos no hacen daño. Después lo subimos a nivel. Esto es para hacer prueba ahora. ¿Sí? Ahí está. Y ahí. Tengo de drops. ¿Cuánto? Tengo 82. No está mal. Teníamos 500. Pero. Más que nada. Para que. Tengamos daño. ¿Sí? ¿Cuánto daño tengo ahora? 17. ¿Qué hago? Bueno. Igual me debería poner. Bueno. Después vemos. En el caso de que. No podamos completarlo. ¿Sí? Vamos a abrir la A. Ya que tengo 3. Me arriesgo. Y nos fijamos. ¿Sí? ¿Qué Shard te da? En el. En el. En el A. Uno. Y en el A te puede tocar. El que sigue. ¿Sí? En el A. Te toca. El que sigue. O los anteriores. Bien. Entramos. ¿Eh? Al A. Fue amigos. Es que. El que sigue. Es re complicado. El que sigue. Es re complicado. Ehm. Bueno. Está bueno. Está bueno amigos. Está bueno. Bueno. Ya veo que tiene mucha vida. 47 MO. Igual lo bajamos. Lo bajamos. De última. Nos ponemos daño. Ya saben. Me voy a comer uno más. A ver. Uno más de daño. Bien. ¿Qué me puede llegar a dar acá? ¿Eh? A ver. Ahí va. Pum. Vamos a activar lo que son los. Efectos. Ahí está. Lo bajamos. Lo bajamos tranqui. Amigo. Lo bajamos tranqui. Son 15 minutos. Igual lo bajamos. Ya al siguiente. Ya intentamos subirlo de nivel. Obviamente. Pero. Quiero un rango. Un S. Bueno. Me da los Shards. ¿Eh? ¿Qué me dio? Ah. No me dio. ¿Eh? Pensé que me había dado el portal nuevo. 90. Ah. Va subiendo. 94 MO. Bueno. 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 El siguiente portal. ¿Cuál es? Perdón. El siguiente portal. Dame un segundo. Que me fijo. El siguiente portal. Es. El S. Es el difícil ese. Y si. No. Seguimos con el A. ¿No? Tres me dio. Rango B. Ah no. Rango B. Me está dando a rango B. Bueno. Igual tengo tres. Pero bueno. Pasarlo pasamos. ¿Sí? No hay problema. El S. Debe ser más complicado. Pero hay que subir de nivel los personajes. Para eso. No me quiero sacar tanto daño. Igual. Hay que subir a todos. Ponemos 10 niveles más. Y ya ahí vamos a pegar mucho más. Y va a ser un poco más fácil. Igual. La S. Y la Z. Debe ser muy complicado. El portal Z. Debe ser muy difícil. Amigo. Demasiado. ¿Se podrá tradear lo que son los accesorios? ¿Estos? Tengo 37 igual. Ojo. Ojo. Casi lo puedo conseguir. A ver. Dame un segundito. Quiero ver. 13. Un rango S. Me pongo contento. Otro B. Al menos. Me toca puro B. 188. MO. Me están tratando muchos del rango B. Bueno. De estas tengo un montón. Pero. Del rango B. Tengo esos. Tengo. Shard. Water. Crystal. Bien. Dos de estas. Amigos. Hamily Freed. Necesito un montón. Para poder mejorar el Hamily. Y así hacer mucho más daño. Claramente me falta eso. Claramente. Amigos. Me falta eso. A ver. Es que el último. Debe ser re difícil. Debe tener como 300. Pero. A esta altura. Puedo decirte. Sin ponerme lo que es daño. Que tengo drops. Estoy para hacer lo que es Linsane. El Dungeon Linsane estoy eh. Quiero que estoy para Linsane amigos. Quiero que estamos para Linsane. 33 MO. Bien. 27. Me queda. Amigos. Me sobra tiempo igual. Pero quiero que me toque un S. Un S. Un S. Un S. Por favor. Mucho B. ¿Cuándo tiene? 237. Amigos. Mucho. Mucho B. Igual me toque un montón eh. Juega hasta el cristal. No anda. Mucho B. Y ninguna A. Por lo menos. Nada. Mucho B. Igual me están tocando muchos Shards. Me gusta. Muy bueno. Muy bueno. Bueno. Excelente amigos. Bien. A ver. Si me da algo. Bueno. Es mucho Rango B. Me da mucho Shards. Bueno. Amigos. De esta manera son los nuevos. Eh. Personajes crafteables. Eh. De Alien Fighters. Amigos. Espero les haya gustado lo que es el video. Los queremos. Adiós guapos. Adiós guapos.